Para determinar la cartera, para elegir la cartera, debemos tener unos conocimientos previos. Uno de ellos es la definición del fondo. Por ejemplo, saber que un fondo de renta variable como mínimo tendrá un porcentaje invertido en renta variable y de ahí no bajará. Por lo que digo, no, renta variable. Porque claro, no es lo mismo renta variable europea que renta variable internacional, ¿cierto? ¿Por qué diferencia hay? El riesgo de tipo de cambio. Un riesgo superior que no significa una rentabilidad inferior, que puede ser a nuestro favor o nuestro en contra, ¿eh? Pero bueno, definición del fondo. Política de inversión de este fondo. Política de inversión, fondo de renta variable. ¿Es lo mismo un fondo de renta variable que invierta en empresas.com o en empresas tecnológicas, biotecnológicas, hoy en día, solares y cosas de estas? O un fondo que invierte en empresas, como podrían ser, eléctricas, constructoras de obra pública. ¿Qué tendría mayor riesgo? ¿El primer fondo o el segundo? El primero, ¿verdad? Y los dos son de la familia de renta variable. Y aquí dejarme abrir un paréntesis que hablamos de los fondos valor o los fondos crecimiento. O como queda mejor en el sector, que es algo snob, queda guay, queda cool, ¿eh? Es valor value o growth. Value son fondos donde la política de inversión es basado en buenas acciones. ¿Y qué entendemos por buenas acciones? Bajos pairs, buena gestión, historial de beneficios y márgenes contenidos. Growth, ¿qué sería un growth? Pues una compañía que se basa sus expectativas en crecimiento. Hace algo bien simple, cuando ves una empresa y esa empresa te dice, no, no, es que nosotros siempre hemos mantenido buenos márgenes, nuestra clientela es buena, nuestra nuestra neta da. Esa es una empresa o una acción valora. Y si es una acción growth, ¿cuál sería? Aquellas que se basan su crecimiento en, no, 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 es que nosotros haremos, nosotros tendremos, nosotros tal. Por lo que growth serían compañías más arriesgadas. Claro, teóricamente la expectativa de beneficio es mayor en growth que en valor. ¿Por qué razón? Porque valor son empresas ya grandes donde duplicar su tamaño cuesta mucho. En cambio las growth, como suelen ser, suelen ser pequeñas empresas, duplicar su tamaño puede ser relativamente rápido. Igual que dividirlo, ¿eh? O sea que... Muy bien, política de inversión. Tipo de gestión. ¿Cómo puede ser este tipo de gestión? ¿Activa o pasiva? Activa o pasiva. Muy fácil. Gestión activa. ¿Cuál es? Activa. Un tío activo, ¿no? Tal. Monto hoy el fondo, monto hoy el fondo y mi objetivo, por ejemplo, son tres años. ¿Qué puedo hacer con ese fondo? Moverlo cuando me dé la gana. Que una acción ha bajado, oye, pues quizá deba comprar más. O una acción ha subido, quizá deba vender. Voy adecuando el fondo a las necesidades diarias o periódicas del fondo. ¿Y la gestión pasiva? ¿Puede ser la que replique índices? ¿Vale? Que yo no monto la pasiva y esa pasiva no hago nada. Todo me lo hace un ordenador. Es una gestión que no añade valor. No añade valor en la medida que va viviendo el fondo, porque esto es con matices. O también podría ser aquel fondo que hoy lo monto, hoy monto un fondo y no lo muevo. Sí, pero no lo mueves, no, no, no. Me creo muchas esas compañías. Me gustan tanto que me las creo hasta el final. ¿Sí? Eso es una gestión pasiva. ¿Vale? Donde no estoy todo el día. ¿Vale? Teóricamente hay una teoría, que es la de la hipótesis del mercado eficiente, donde la rentabilidad de la gestión pasiva debe ser muy parecida a la gestión activa. ¿Por qué razón? Porque los precios van incorporando en todo momento la información. Por lo que no hace falta hacer nada, porque si tengo una acción y de ahí hay buenos resultados, ¿esa acción qué hará? Apreciarse, subir. Entraremos algo más en detalle en este tipo de gestión. Medidas para controlar el riesgo, también importante. También importante. Por ejemplo, hay fondos excelentes y fondos enormes, o sea, fondos con mucho patrimonio bajo gestión, que si leemos su folleto, dice que invierten en acciones de pequeña capitalización, e incluso en acciones que cotizan en corros. Por lo que os voy a poner un ejemplo. Un fondo de mil millones de euros, el 1% son 10 millones de euros. Si ese fondo permite invertir en acciones que cotizan en corros, 10 millones de euros para una acción que cotiza en corros, mucho o poco. Bastante. Bastante. Si yo quisiera deshacer la posición, ¿lo podría hacer así o tardaría bastante tiempo? Tardaría bastante tiempo y seguramente esa presión vendedora haría que el precio cayera, o al contrario, cuando lo compro, la presión compradora, el precio subiese. Por lo que ese es un riesgo que se debe tener en cuenta. Decisiones de inversión y el benchmark. Pues muy bien, vamos a centrarnos en ese tipo de gestión, la gestión activa y la gestión pasiva, y luego nos centraremos en el benchmark. Primero de todo, gestión activa y gestión pasiva. Gestión activa, ya he comentado, es activo, por lo que se basan en acciones tácticas y estratégicas, y la gestión pasiva es estratégica. Ya veréis, esto principalmente es cuando se monta un fondo, hay dos tipos de reuniones. Hay una reunión más táctica y una reunión más estratégica. Ejemplo, y permitirme hacer el paralelismo en el fútbol, a pesar que no sea muy amante, pero bueno, sacar a un jugador el partido del domingo. ¿Es una asignación táctica o estratégica? Táctica, porque es la táctica de ese día del domingo, donde es contra ese otro equipo, donde si saco ese delantero hará más goles, porque no sé qué, no sé cuántos. ¿Sí? ¿Y fichar a un jugador para toda la temporada? Más estratégica. Pues en base a esto, ya podemos diferenciar entre asignación táctica, que sería, oye, ahora he leído una noticia hoy en la prensa económica, ¿qué podemos hacer? Oye, pues compramos, ¿vale? Porque ha aparecido la oportunidad. No sé lo que debería, pero ha aparecido. Y la asignación estratégica sería más a largo plazo. Por ejemplo, uy, el petróleo, se está acabando. Pues ha de haber otra energía. Pues voy a buscar qué energía es para poder invertir. Ejemplos de asignaciones tácticas. Apreciación del euro. ¿Qué podríamos hacer? Apreciación del euro. Uy, apreciación del euro. Eh, veo que esta apreciación del euro puede ir bien. ¿Por lo que qué voy a hacer? Pues invertir en empresas que importan cosas de fuera de la zona euro. ¿Por qué? Porque si importan, compran al exterior y lo compran más barato. Si yo lo compro y lo almaceno, por ejemplo, y tardo en venderlo tres meses, y mientras tanto se ha ido apreciando el euro, ¿qué pasará? Que mi precio en euro se ha mantenido. Por lo que ahí tengo un beneficio, ¿sí? Provocado por esa apreciación del euro. Riesgo. ¿Qué pasa al revés? Que en un momento dado, cuando he invertido, me pasa al revés. Otro tipo de asignación táctica. Empresas con capitalización, de gran capitalización en Europa. ¿Qué puede pasar? Algunas compañías se han implicado devaluación del precio respecto a otras energías, sobre todo, por ejemplo, en el sector eléctrico. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Uy, gran capitalización en Europa. Compañías eléctricas. ¿Quieren crecer? ¿Vale? El órgano regulador no le prohíbe, en cierto modo, crecer en cuanto a tarifas. Únicamente tarifas muy reguladas. ¿Qué puedo hacer? Oye, pues voy a mirar a otros países. Gracias al libre comercio, puedo comprar otras compañías, donde las partes eléctricas están muy centradas en países. ¿Pues qué puedo hacer? Pues si es Endesa, pues compro otra compañía. O en el caso de ON, que quiso comprar Endesa, o en el que ha comprado Endesa, etcétera, etcétera. Posibilidad. Más. Sector media y telecomunicaciones. Eso sería más estratégico. ¿Qué sería más estratégico? Podríamos decirlo más filosófico. Por ejemplo, hoy vamos a comprar un televisor y el rayo catódico ha dejado de existir. Esa pesadez que teníamos en los ojos cuando trabajábamos en un ordenador o cuando veíamos la televisión, la dejamos de tener. ¿Por qué? Porque voy a comprar una televisión y que me encuentro todos de qué. De plasma, LCD. Y le digo al vendedor, no, 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 no. Yo lo quiero de rayo catódico. ¿Y qué me dice? Que no. Y le digo, no, no, pues que lo quiero de rayo catódico. Pues señor, tal cual, que no hay. Ha dejado de existir. ¿Cómo que ha dejado de existir? Sí, sí, porque tal cual. Por lo que todo el mundo, tarde o temprano, nos vamos adaptando a qué? A las tecnologías. ¿Qué podemos hacer? Invertir en compañías de media y telecomunicaciones. Algo con algo de tecnología. Porque todo el mundo, o sea, todo va cambiando y todo se va necesitando. ¿No? Problema de todo esto. El problema es muy simple. Es que hay barreras de entrada fácil, de fácil de entrada. Las barreras de entrada para montar una empresa de estas no son muy costosas. O sea, las empresas no tienen una patente exacta para producir la televisión de plasma, sino cualquiera lo puede hacer. Con los conocimientos, claro. Pero bueno, lo podría hacer. Ese ejemplo pasó, se ve claro, en lasempresas.com. Montar una empresa.com era relativamente sencillo. Basta con un garaje en casa y un ordenador. Y lo montaba. Pero claro, yo lo vendía y si lo vendía sacaban unas rentabilidades relativamente altas. ¿Esto qué pasa? Que si yo veo que mi vecino se está forrando y solo tiene un ordenador debajo en su garaje, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo mismo. Voy a montar mi ordenador, tal, 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 tal. Seguramente la materia gris no la tenga igual. Seguramente él será más inteligente que yo. Pero bueno, oye, lo voy haciendo. Claro, imagínate esto multiplicado por miles. ¿Qué pasaría entonces? Que yo si lo quiero vender, lo vendería algo más barato, el otro más barato, haciendo que el margen se reduzca. Si los margenes se reducen en una empresa, ¿el precio qué hace? Baja. Agricultura. La energía y los cambios climáticos, ¿qué es lo que pasa? Que hacen subir el precio de los productos. Ese subida de precio de los productos hace que los granjeros, oye, al final, en un principio, ganen más dinero, ¿no? Parece que ganen más dinero. ¿Qué se puede hacer? Esa ganada de dinero, seguramente todas esas condiciones, tanto de alimento como de energía, querrán unos controles bastante concretos, ¿no? Oye, no sé, yo quiero esta calidad, esta no sé qué. Si al granjero le pagan mucho, o al agricultor, le pagan bastante por su cosecha, ¿qué invertirá seguramente? ¿En fertilizantes para qué? Para que su cosecha no se vaya a tirar por el suelo. ¿Qué invertirá también? En seguros. ¿Seguros de qué? Oye, que si al final cae un rayo, hay lluvia y tal, yo me quiero asegurar. ¿Quién se puede beneficiar de eso? Compañías de seguros que hagan ese tipo de seguros. Siguiente. ¿Qué es el benchmark? Benchmark queda muy bien en este mundo financiero, porque es una palabra en el sojona, y es, ¿cuál es tu benchmark? Benchmark no es otra cosa que, si tú no hicieras nada, si tú, gestor, no hicieras nada, ¿qué rentabilidad te pido? Si no hicieras nada, ¿qué rentabilidad te pediría? Por ejemplo, fondo de inversión en renta variable española, ¿cuál sería su benchmark? El IBEX 35. Si tú no hicieras nada, no hicieras nada, deberías sacar la misma rentabilidad y el IBEX 35. Si saco más rentabilidad que lo he hecho, ¿bien o mal? Bien, ¿no? Hostia, muy bien, tal cual. ¿Y si lo he hecho peor? ¿Qué me harán? Bien, 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 pa, colleja, ¿no? Hostia, ¿y si lo hago muy a menudo esto, qué me harán? Despedirme, ¿no? En fin, benchmark. Benchmark es esa nota a partir de la cual estamos aprobados o suspendidos, debe tener datos diarios. ¿Por qué digo datos diarios? Porque si invertimos en fondos de inversión, los fondos de inversión también tienen datos diarios. Los datos deben tener la misma periodicidad que el fondo o el activo en el cual yo estoy invirtiendo. Y los activos han de ser lo máximo parecidos a mi inversión. ¿Por qué digo esto? Ya veréis. Por ejemplo, la inflación. ¿Es buen comparativo la inflación? ¿Para un fondo de renta variable española? No. Si yo invierto en un fondo de renta variable española y me dan un gráfico diciendo, no, es que el fondo de renta variable española ha dado más que la inflación. No, no, es que eso lo espero. Eso lo espero. Además, la inflación, ¿datos qué? Mensuales. Por lo que si yo ajusto el riesgo y ajusto otras variables, no podrán ser comparativas. Deben tener la misma frecuencia. Y luego, aparte, no es parecido. Una cosa son acciones, la otra son inflación. Es una cosa completamente distinta. Así que, un benchmark que debería tener datos diarios y ser lo máximo parecidos. A veces, hay cosas que resultan complejas de tener un benchmark fácil y de visualizar, como puede ser un índice, un tipo de interés. Entonces, lo que se hace es compararlo con sus peer groups. Léase, grupos de compañeros. Con tus compañeros, si yo hago un fondo de inversión de renta fija española, ¿con quién me compraré? Con los mismos, de renta fija española. ¿Lo he hecho mejor que ellos o peor? Así que, gracias al benchmark ya puedo determinar dónde invertir. También. Tmb, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.